Yo voy a donde vayas, contigo no voy a hacer la etapa. ¿Qué se las consenta, verdad, desgraciada? ¡Por tu culpa, Álvaro, me pidió el divorcio! A mí no me vas a poner una mano encima. ¡Maldita, es licenciada! ¡Licenciada! Acábala de tener un bebé. ¡Y un bastardo que viene a separarme de Álvaro!